It's the showdown, it's 3 vs 3, the Brawl Stars are as well as can be It's the showdown, it's 3 vs 3, the Brawl Stars are as well as can be Blaureros, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo más de Brawl Stars Bienvenidos de nuevo a la Brawl Cup Vamos a ir antes de nada a repasar la jornada número 5 Ha dado mucho de sí y así que vamos para allá Bueno, pues vamos a dar paso a Liga Diamante Así han quedado los encuentros después de disputarse la jornada número 5 La verdad que han sido unos auténticos partidazos Y vamos a ver ahora más detalladamente los encuentros Bueno, pues vamos a dar paso a otro partido de Liga Diamante La verdad que estuvo muy muy disputado el equipo que dio lugar entre la triple BBB y Brawl Titan Estamos viendo pues como al final se hizo con el partido con un 2-0 el equipo de la triple BBB Estamos viendo el setup que está llevando el equipo de la triple BBB Que es un Rico con un Darryl y con una Jessie Estamos viendo por parte de Brawl Titan pues que le está costando muchísimo llegar Le están llevando también a un Darryl, a un Spike y a una Jessie Estamos viendo que ahora mismo el medio del campo lo tiene muy dominado el equipo de la triple BBB Estamos viendo como los tiene enredado prácticamente atrás Ahí vemos al Rico como tiene la ulti cargada Ese Darryl intenta meterse para meter presión Pero ahí va a meter la ulti el Rico para desgastarlo Y ojo porque ese Darryl se va a llevar las gemas Se va a llevar las gemas, se las lleva Ojo porque se meten con 8 gemas, 9 gemas a cero Le ha dado la vuelta al marcador Pero ahí estamos viendo como el encuentro se está disputando muy intensamente Estamos viendo como esa Jessie ha metido ahí una torreta pues para desgastar Para intentar coger la décima gema Y ahora mismo el encuentro está digamos muy muy complicado para el equipo de triple BBB Pero vamos a ver como se desenlaza todo hasta el final Estamos viendo ese Spike que mete ahí la ulti Para intentar coger esa décima gema para el equipo de Brawl Titan Pero ojo porque se están encerrando atrás Las gemas están empezando a salir Ese Spike que intenta meter bastante presión Y ojo porque esa Jessie cae, esa torreta por el equipo de la triple BBB Es para meter presión, para desgastarles Para que no entren digamos con los tiros Y ojo porque se está poniendo el marcador 7 a 9 El equipo de Brawl Titan le hace falta una gema Pero ahora mismo el encuentro está muy muy disputado Estamos viendo como están tirando esas torretas por la parte de la triple BBB Completamente pues para desgastar al equipo rival Ahí vemos esa Jessie que no puede hacer nada Ojo que ha salido la décima gema Le ha dado la vuelta al marcador el equipo de la triple BBB Y ojo porque ese Spike puede hacer daño Pero ahí estamos viendo como Darryl pues va a intentar meterse Ojo porque la cuenta atrás ha empezado Pueden salir las gemas Ahí vemos que han cogido la décima gema Y al final el encuentro se lo hizo Fue para la triple BBB Y al final el partido se lo llevó con un 2-0 La triple BBB contra Brawl Bueno pues vamos a dar paso al partido que dio lugar entre Lola y Lyons Y Lightning Schools de Liga Diamante La verdad que fue muy muy disputado el encuentro Se la tuvieron que jugar hasta el último partido Y ahí estamos viendo como el equipo de Lightning Schools Pues está dominando bastante esa ulti perfecta por parte de Lightning Schools Que ha desgastado al equipo rival, al equipo de Lola y Lyons Estamos viendo el setup que está llevando ahora mismo Lightning Schools Con un Darryl, con un poco, con un Atara Los está metiendo prácticamente atrás No tiene Lightning Schools Pues problemas para hacerse con este encuentro Estamos viendo que tienen dominado prácticamente todo el medio del campo Y ahí estamos viendo como la cuenta atrás ha empezado Y el equipo de Lightning Schools pues se va a hacer con el partido Estamos viendo que faltan 10 segundos para el final Ahí estamos viendo como intenta meterse Para meter bastante presión el equipo de Lola y Lyons Ahí mete la ulti perfecta la tara para desahogar al equipo rival Y al final el encuentro se lo llevó con 1-2-1 Lola y Lyons Bueno pues vamos a dar paso a otro de los encuentros Que dio lugar en Liga Diamante Entre el equipo de Ultimatum y el equipo de Borderlines Estamos viendo como el setup que está llevando el equipo de Ultimatum Es con un Spike y con un Poco Y por parte de Borderlines estamos viendo con un Rico, con una Jessie y con un Bull Ahora mismo pues se está dominando digamos el encuentro el equipo de Ultimatum Estamos viendo como es Sanita le está ganando muy bien las espaldas al Bull Ahí vemos como el Spike por parte de Ultimatum pues la verdad que está haciendo una faena muy buena Y el equipo de Ultimatum pues está dominando el encuentro Ahí estamos viendo como ese Bull se va a meter a por el Poco Pero ese oso tiene que rezagar al Rico por parte de Borderlines Ahí estamos viendo como se incorpora ahora mismo el Spike por parte de Ultimatum Y ojo porque Sanita por parte de la derecha del equipo de Ultimatum pues va a hacer bastante daño Ahí estamos viendo como el Poco ha caído Ahí vemos como tiene las 10 gemas, la cuenta atrás ha empezado Y ojo porque el Spike viene por la parte izquierda y puede hacer bastante daño Estamos viendo que ha tirado un oso Y ojo porque puede caer, puede caer Pero la cuenta atrás ya está casi terminada Ese oso que puede dar algún problema que otro Pero el encuentro lo tiene bien dominado Al final el encuentro se lo ganó el equipo de Borderlines con un 2-0 Bueno pues así queda la Liga Diamante después de disputarse la jornada número 5 Esta es la tabla de clasificación actualmente Tenemos que la están encabezando con los mismos puntos Team Vulcano y Team Genesis Le sigue muy de cerca la triple BBB y en cuarta posición Ultimatum Por la parte de abajo está ahora mismo en el farolillo rojo Shadow Killers con un punto Le sigue también Tretan Kill que está muy muy cerca de salir de ese puesto de descenso con 3 puntos Tendremos que esperar a las siguientes jornadas para ver como se desenlaza todo Bueno pues estos son los encuentros de la siguiente jornada número 6 de Liga Diamante Se nos avecinan unos auténticos partidazos pero uno que habrá que destacar será por el liderato Será entre Team Vulcano y Team Genesis Tendremos que esperar para ver como se desenlaza todo Bueno pues damos paso a la siguiente Liga La Liga Platino Estos han sido los resultados de la jornada número 5 Se nos está poniendo muy muy interesante la Liga Platino Ahora mismo pues tendremos que esperar un par de jornadas para ver como se desenlaza todo Para ver quien puede a final optar por esos puestos de ascenso a Liga Diamante Bueno pues vamos a ver el partido que dio lugar en Liga Platino entre el equipo de Tedar Light y el equipo de Muclas Hunters Al final se hizo con el encuentro con un 2-0 el equipo de Muclas Hunters Estamos viendo el setup que está llevando el equipo de Tedar Light con un Spike, con una Jesse y con un Bo Estamos viendo por parte de Muclas Hunters que lleva a un Poco y a un Bull que está AFK y un Spike Estamos viendo que el encuentro lo lleva muy bien dominado por parte del equipo de Muclas Hunters Que de hecho estamos jugando con uno menos y tienen ahora mismo 6-1 Van Estamos viendo que lo está desgastando muy bien el Spike por parte de Muclas Hunters Y ese Poco pues está completamente solo Estamos viendo pues ahí que está metiendo la ulti, ese Spike que va a meter la ulti Y el Poco que lo está haciendo relativamente muy bien Ahí va a desactivar las minas para intentar digamos desgastar Pero ese Spike vuelve a caer porque claramente están 3-2 de jugadores Ahí vemos como sigue ese Bull AFK que lo estaba padeciendo muchísimo el equipo de Muclas Hunters Pero poco a poco intentan desgastar Ahí vemos como se incorpora al final el Bull por parte de Muclas Hunters que se come las minas Ese Spike que cae pero lo hace muy bien porque tiene ahora mismo las 7 gemas Desactiva las minas y ahí cura al Bull pero la cuenta atrás ha empezado Y ojo porque va a caer ese Bull donde van a recuperar las gemas Pero empieza otra en la cuenta atrás Ahí vemos como ese Spike se las va a comer, se las va a comer, va a caer Ahí vemos como cae y la cuenta atrás ha comenzado Ahí vemos como le tira la ulti para que ese Bull recupere las últimas gemas que quedan Y quedan 5 segundos y al final se hizo el encuentro Pues Muclas Hunters contra el equipo de Tedra Light Bueno pues así ha quedado la clasificación de Liga Platino después de la jornada número 5 Actualmente la está encabezando Colombia Unite con 14 puntos Pero le sigue muy de cerca Mappler Siru Por la parte de abajo, por la parte de descenso Pues encuentra Tedra Light y Tepunisher con un punto Los cerdos salvajes no se pueden despistar Porque están solamente a un puntito de entrar en el pozo Bueno pues estos son los próximos encuentros de Liga Platino de la jornada número 6 Vamos a tener que esperar para ver como se desenlaza la siguiente jornada Va a haber muchísimas sorpresas en la clasificación Tendremos que seguir esperando para ver como se desenlaza todo Bueno pues vamos a dar paso a la Liga Oro Estos han sido los resultados después de disputarse la jornada número 5 Tendremos también que seguir esperando Pero se nos está apretando demasiado la Liga Oro Bueno pues vamos a dar paso al encuentro que dio Liga Oro Entre el equipo de los Canarios y Royal Academy Al final se lo tuvieron que jugar a un tercer partido Donde estuvo muy igualado todos los encuentros Estamos viendo que al final pues el equipo de Royal Academy Se hizo con el encuentro con un 2-1 Y ahí estamos viendo el setup que está llevando por parte de Royal Academy Estamos viendo un poco a un Mortis y a un Bull Por parte de los Canarios pues estamos viendo a una Tara, a una Anita y a un poco Ojo porque ese oso puede hacer bastante daño De hecho los va a dejar fundidos Ojo porque han perdido prácticamente todas las gemas Y el equipo de los Canarios han dado la vuelta al marcador Ahí estamos viendo como ahora mismo se pone el encuentro con un 3-8 Y ojo porque puede estar muy interesante Ahí estamos viendo como el Bull entra por esa Anita Lo cura muy bien por parte del poco de Ultimatum Y ahí estamos viendo como intentan digamos zonear Para hacerse un poquito para las gemas Para que no vayan cogiendo las dos que faltan Ahí estamos viendo ese oso que va a hacer muchísimo daño La cuenta atrás ha empezado Pero ese oso va a fatigar mucho el equipo de Royal Academy Para hacerse con este encuentro Ahí estamos viendo pues que la cuenta atrás Ya está prácticamente concluida con 7 segundos Es muy difícil entrar ahí Ahí vemos el Bull que lo intenta Pero al final el marcador de este encuentro Pues se hizo con el encuentro Los Canarios Bueno pues vamos a dar paso a otro de los partidos Que dio lugar en Liga de Oro Entre el equipo de Galaxies Stars, Global Stars Y el equipo de Guatelocos Estamos viendo que por la parte de Guatelocos El setup que llevan es un Brock A un poco ya un Bull Por parte del equipo de Galaxies Stars Os llevan a un poco a un Bull Y el otro creo que es un Spike Ahí lo estamos viendo Y el encuentro se lo tuvieron que jugar Hasta el último partido Con el tercer partido tuvieron que disputar Pues ahora mismo Al final se lo llevó el equipo de Guatelocos Con un 2-1 Ahí estamos viendo como ese Bull intenta entrar Pero cae Y ese Bull va a coger la cuarta gema Sin arreglar demasiado Ahí tira para atrás Porque sabe perfectamente que tenía la ulti el Spike Pero ahí la ulti del Brock La verdad que ha sido crucial Ahí vemos como ese Bull intenta meterse dentro Para fatigar al rival Pero el Poco lo está curando Por parte de Galaxies Stars Y ojo porque el encuentro ya tienen 8 gemas Van 8-1 Y ojo porque el Bull del Guatelocos Parece que tenga problemas Ahora mismo de lag Ahí vemos como ese Bull va a entrar Se carga al Poco Pero el Brock la verdad que hace una faena brutal Y hace que el encuentro se decante al final Por el equipo de Guatelocos Ahí estamos viendo como ese Bull entra Y ahí le hacen la ayuda muy bien El Bull por parte de Guatelocos Y ese Poco por parte de Galaxies Stars No puede hacer prácticamente nada El encuentro al final se lo llevó el equipo de Guatelocos Con un 2-1 Y así ha quedado la clasificación de Liga Oro Después de disputarse la jornada número 5 Estamos viendo que la están encabezando Telox, Guatelocos y Royal Academy Con los mismos puntos Con 12 Le sigue muy de cerca a Ten Grizzly con 11 Pero ha descendido un par de posiciones Por la parte de abajo en el farolillo Tenemos a los Bestias con 0 puntos Y tenemos a Olimpo PTI con 3 puntos Bueno pues aquí tenemos los próximos encuentros De la jornada número 6 de Liga Oro La verdad que se nos avecinan también Tenemos unos auténticos partidazos Que vamos a tener que esperar Para ver como se desenlazan todos ellos Bueno blaneros Pues hasta aquí el vídeo de hoy De la Brawl Cup De la jornada número 5 Espero que os haya gustado Si es así no olvidaros de dejar un like Dejar un comentario Y compartirlo Yo me despido desde el lejano este Si atacáis hacerlo con firmeza Pero siempre con cabeza Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!